Esta universidad surge por una necesidad, que es la formación de profesionales de la salud, que incluye a médicos generales y a enfermeras. Hay una necesidad de tener mayor cantidad de médicos generales, que sería la orientación de la universidad, familiares, comunitarios y de enfermería familiar y comunitaria. Vamos a iniciar con 500 estudiantes de medicina y 500 de enfermería. La licenciatura de medicina dura seis años, cuatro años de asignaturas en hospitales y en la propia universidad, un año de residencia de pregrado y un año más de servicio social. Enfermería, con un modelo similar al de medicina, dura cinco años. La dependencia que yo encabezo, hemos estado participando con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en esta tarea que consideramos fundamental. Hay un edificio que pertenecía a una escuela de Sedena, nos la van a transferir a nosotros, que nada más adaptaremos a las necesidades que tenga esta nueva universidad. Los objetivos están claros, ayudar a resolver este gran problema de los profesionistas que faltan y los que están inequitativamente distribuidos. Tenemos muy buenos médicos que rápidamente migran a las ciudades. El área rural de nuestro país no está cubierta por esos profesionales. La medicina y la enfermería son licenciaturas que requieren una postura humanística, de compromiso con el otro, con el ser humano que tiene uno enfrente. Un elemento central de regresar a sus comunidades o a comunidades que requieran esta formación, que es la mayoría de las comunidades del país. Esta es una nueva universidad. Sus egresados van a tener un compromiso con mejorar la salud con ese enfoque comunitario, que es fundamental y que hace muchísima falta en el país. La Universidad de la Salud inicia con la experiencia de grandes instituciones del país. Evidentemente, la propia Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Educación Pública, particularmente la Subsecretaría de Educación Superior, las escuelas militares de enfermería y de medicina, tanto la militar como la naval, la UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM, la Escuela de Enfermería de la Ciudad de México y la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria, también de la Ciudad de México. Es fundamental señalar esto porque estamos partiendo de la experiencia que han tenido estas instituciones. Esto le da un sustento académico de mucha fortaleza. Quiere decir profesionales de la salud que están capacitados para entender la problemática de la persona, pero también esta persona situada en su contexto, es decir, cómo vive, su familia, su comunidad, qué es donde se produce la enfermedad. Ese es el modelo que se busca, un modelo formativo, incluyente, con la participación de la sociedad, que el médico vuelva a tomar su papel, y la enfermera desde luego, su papel rector dentro de la salud como profesionista, que lo es. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es fundamental hacer que se cumpla el artículo cuarto de la Constitución, conocer el derecho a la salud.